Con su permiso, Presidente. Gracias. Hoy nos faltan Marta, Leticia, Esmeralda y Rosa. Mujeres que ya no están hoy aquí porque no tuvieron el tiempo ni la información para haberse tocado sus senos y haber hecho una exploración y saber que tenían cáncer de mama, por los cuidados y por las tareas que los hogares nunca paran. Pero tampoco están presentes Guillermina, ni Raquel, ni Lupe, ni Lourdes. Y tampoco están presentes, ¿saben por qué? Porque no tuvieron recursos económicos para poder hacerse una mastografía. Porque en este país, en 2022, 20 millones de mujeres que debieron de haberse practicado una mastografía, porque están entre los 40 años y los 69, sólo 3 millones se la hicieron. Es decir, 17 millones de mujeres que debieron de haberse hecho una mastografía no se la hicieron, y no se la hicieron porque en este país faltan presupuestos públicos asignados, desdoblarlos para que lleguen a las regiones más lejanas, porque hacen falta médicas y médicos que puedan instruir a las mujeres de cómo autoexplorarse, porque faltan radiólogos que permitan interpretar las mastografías, porque muchas mujeres piensan que teniendo una mastografía, se la ponen bajo el brazo, se la llevan y eso es todo lo que hay que hacer y falta la interpretación, porque faltan medicamentos también para quienes es detectado el cáncer de mama. En nuestro país, de cuatro casos de cáncer, uno de ellos es de cáncer de mama, y las mujeres siguen muriendo por una enfermedad 100% prevenible. Este 19 de octubre es una invitación, compañeras y compañeros legisladores, a que en el próximo presupuesto federal podamos de verdad meternos todas y todos para que sea uno de los problemas más serios que tomemos en cuenta y que las campañas de prevención puedan desdoblarse y llegar a las zonas más lejanas de las metrópolis, donde las mujeres muchas veces por sus costumbres también no se revisan. Son muertes que se pueden evitar y que hoy está también en nuestra cancha prevenirlas con un buen presupuesto. El compromiso de que las mujeres estemos hoy ocupando la mitad de esta Cámara también tiene que traducirse en la voz de las mujeres que hoy tienen una enfermedad como esta y no tienen los recursos para tratarse. Que en este 19 de octubre que viene próximamente comprendamos de una vez y para siempre, que tenemos que tocarnos para que no nos toque, que tengamos compañeros y les hablo a los hombres solidarios, que incentivemos a que las mujeres de nuestra familia, de nuestros trabajos salgan en octubre y se practiquen una mastografía, empezando por este recinto del Congreso y de la Cámara de Diputados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.